90 minutos, se acabó el partido Primera derrota en este juego, con el de Francia Pero porque metió un gol de penal No, pero así me dominó Mira, uno solamente tiró a puerta contra nueve Me dominó, pero ampliamente Así que amigos, me quedo en Manaos Arena Amazon Amazonía A ver amigos, estoy buscando el maracanazo A ver si me toca Brasil jugando este modo en línea Es como divisiones, ¿no? O sea, pero tienes que llegar hasta Río de Janeiro Para la final de la Copa Mundial de la FIFA A ver, ¿con quién me tocará ahora amigos? Espero que me toque Brasil Me encantaría Mi siguiente rival va a ser, a ver Brasil, Brasil, Brasil ¡Ah, Argentina! ¡Guau! El clásico del Río de la Plata Uruguay contra Argentina A ver En Manaos Por mi primer triunfo en este modo Estadio, ¿no? De llegar hasta la final de Río de Janeiro Amigos Estamos jugando con la Garra Charrua Uruguay Frente al Albiceleste Argentina En el clásico del Río de la Plata A ver ¿Qué tal será mi rival? En Francia era bueno, de verdad Me dominó bien A ver Uruguay contra Argentina Amigos Vamos a ver Estoy jugando con el 4-3-3 Dejé en el banco al capitán Lugano Porque es recontra lento De verdad A ver, a ver, a ver Ahí tiene Cavani Para Hernández Oh, Hernández A ver ¿Doy pase o lanzo el tiro libre? A ver, ahí está Cavani A ver La combinación Cavani-Suárez A ver Patina Pereira A ver Pereira con el centro Para el amigo Agus Suárez No pasó nada A ver Ahora se viene Argentina Con la contra letal A ver ¿Qué hace el Río Messi? A ver, póngase ahí ¿Qué mierda hace este mierda? No jodas ¿Qué pasó con mi defensa? Me la quiso hacer Me la quiso hacer Pero no le salió A ver El amigo Jerón Cuidado Que tiene Jerón Que no entre Ah, no ¿Qué hicieron? Uy, en el palo Lo que me perdí acá Que te mete un gol Pablo Zabaleta Es Ya Das pena Lo que me pasó aquí Amigos Fue increíble Reaccioné mal Tarde ¿No? Y me está ganando 1 a 0 Eh, merecido No lo sé Porque estaba ya Jugando mejor Pero Bueno A ver La tiene Pereira A ver amigos Si me sale una No me salió nada Ahora Ahora fue falta Pero no sé si De Pereira Del argentino Afuera Al córner Perdón Al lateral A ver Ahí están Los hinchas de Uruguay Están llorando Amigos Saben que hay meta Para Argentina A ver Romero Vamos 34 minutos Está ganando Argentina 1 a 0 En el clásico Del río de la plata A ver A ver amigos Si llegará el triunfo de Uruguay La tienen Cabani Está solo Frente al mundo La pegué Demasiado débil Me rayaban dos Que estoy perdiendo Con Cabani Hasta ahora Cabani zurdo O derecho Yo creo que es derecho Cabani Lo puse por la izquierda Y a Suárez por la derecha Y en el medio Está Hernández ¿Por qué? Porque Suárez y Cabani Son más rápidos Que los demás A ver A ver amigos Mira el empate Otra vez Cabani Por el Ay No me sale nada Con Cabani A ver Amigos Ahora sí Cabani por la revancha La tercera La vencida La tercera Uhhh Será penal Fuck A ver A quién pongo A Gonzalo Castro A ver A ver Quedó un centro A ver amigos Por el córner Del milagro A ver El cabeza Esto no pasa nada Ahí está Hernández El centro Para amigo Cabani Uhhh 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 Mal saque de Romero Jeje A ver A ver A ver González González Aquí miro Aquí miro Está el amigo Pereira A ver Amigos Otra vez González 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 Tranquilo Tranquilo A ver Aguantala Está A ver Amigos González Va por el remate Viene el remate De González Golazo Golazo 1 a 1 Con los 45 minutos Jeje Se molestó Saber O sea Que pasó Cómo lo dejaron rematar Me salió un golazo Ah Con González Jeje No llegó Chiquito Romero Miren eso Golazo Estamos ahora 1 a 1 Por fin Jeje Yo creo que merecido A ver A ver Aquí le da Te le da para Agüero Uy No hagas eso No hagas eso Jeje Son rápidos Argentina A ver Ahí le agarró Rodríguez A donde No No Cáceres Ponte vivo Ponte mosca O sea Falta contra Cáceres A ver A ver A ver A ver Otra vez Argentina No Corre Portero Portero Que hace Casi la mete Este huevón A ver El centro Para quien No Que no la haga Pótala Estaba Creo Cabani De defensa Miren A ver Ahora A ver Godín A ver Godín Para González González Ahí Te vi Te vi Vamos Hernández Le va a ganar A Colochini No 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 A ver A ver Esta Viene Hernández Viene Con el gol Con el Gol Sin palabras Cambios Cambios Van a entrar Ramírez Fernández Y Forlán Por Hernández Que no Ay como fallé Ese gol De verdad Amigos Estoy pero Desilusionado A ver La combinación Cabani Con Fernández Oh no A ver Uy Oye Ese es un Ay Ay Estoy más cerca Del segundo Gol Si no lo gano Va a ser Por mía De verdad A ver Fernández Mételo un remate Vamos Ahí está Romero Otra vez No Lo que me perdí Con Hernández Fue pero increíble Solo Frente a portero Me la regaló Y No aproveché No aproveché Yo creo que Me desesperé un poco Ah Lo habría hecho bien Lo habría hecho linda Y la metía Pero La quería ser de primera A ver Forlán A ver No pasó nada Ahí está Pereira Pereira con el remate Y otro córner Está más cerca Uruguay Del segundo gol Que Argentina De la victoria A ver Seguimos 1 a 1 A ver Cambiando por Ramírez A ver Amigos Llegará el gol Del triunfo Vamos Se agarró Romero Seguimos 1 a 1 A ver El clásico De la plata O del río de la plata ¿No? Así es Entre Uruguay Y Argentina A ver A ver A ver A ver Forlán Forlán Para no Era muy apresurado Estoy jugando Con los de mi nivel O más Eso es lo que le puse En el Para que me Para que me pongan Los rivales A ver Estaba adelantado Sí Suárez A ver amigos Llegará el triunfo Uruguay Empataremos Yo creo que no me dejó ganar No me dejó ganar Por lo que hice Pero Forlán A ver amigos Forlán Por el triunfo ¡Viene! ¡Qué golazo! ¡Pies! Dos a uno Final Nuestro primer triunfo Parecimos frente a Argentina En el clásico Del río de la plata En la Copa Mundial De la FIFA A ver Forlán 7.4 Suárez 7.1 Dominamos O sea Dominamos A Argentina 9 contra 3 13 contra 7 tiros A ver Conseguimos el triunfo Amigos Como estamos en lo que son los estadios Subimos Tres posiciones Faltan dos más Y llegamos a Cuyaba Arena Pancaná Al segundo estadio La ambición es llegar a Río de Janeiro Creo que son como Diez estadios creo Algo así Pero Tenemos que ganar dos partidos ahora Para poder llegar a Al siguiente estadio que es Ciudad 2 Cuyaba Arena Pantanal Todo es empezar Ha ganado un trofeo Que bien Que bien amigos A ver Ahí están los marcadores globales Que tengo hasta ahora 2 a 1 frente a Argentina Y perdí 2 a 1 frente a Fran Que bien amigos Nos recuperamos bien Ganamos 1 a 0 Con ese gol de Suárez en el primer tiempo Y amigos Conseguimos el segundo triunfo Vamos a ver si llegamos o no al segundo estadio A ver Pero así nos dominó Así nos dominó este amigo Que era Italia Pero amigos Conseguimos aguantar Y ganamos 1 a 0 A Surri Así es, ¿no? A ver Llegamos Y ahí está, amigos Llegamos a Ciudad Cuyabá Arena Pantanara Segundo estadio Ahí salen los Los adornos A ver A ver qué pasa ahora Estamos con la garra charrúa, ¿no? Uruguay Ahí está Brasil Cuyabá A ver, ¿dónde queda? Ahí está Está cerca de Bolivia, ¿no? De Perú A ver Cuyabá Ciudad 2 Rica en Historia Cultura, Arte Y Gastronomía A ver Tengo hasta ahora 2, 0 y 1 De récord En Manaos A ver A ver cómo nos va ahora En Cuyabá Que es la segunda ciudad De Brasil En este modo Está cerca de Bolivia, ¿no? Ahí por lo que veo Está cerca de Bolivia Ciudad Amazónica A ver Veamos Ahí está mi historial 2, 0 y 1 Segunda ciudad Cuyabá Y la tercera es Porto Alegre Esto marcha Hagan un trofeo Así que amigos Un saludo Y hasta la próxima Adiós